Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Puedo conocer a Hande en mi canal. Mira lo que hizo cuando la novia de Khan se puso celosa de Hande. El famoso actor Khan Yaman dejó su huella en la agenda de la revista esta vez no con los proyectos que realizó o la serie de televisión que protagonizó, sino con unas vacaciones secretas. Khan Yaman, que planeaba pasar unas vacaciones privadas con su novia Hande en Mikanaas, uno de los destinos vacacionales favoritos en Grecia, no pudo ocultar esta escapada a los ojos de sus fans a pesar de todos sus esfuerzos. Los detalles de la festividad y el gran gesto que Yaman le hizo a su novia se convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Khan Yaman está últimamente en un ritmo de trabajo intenso. Con proyectos superpuestos, acuerdos publicitarios y eventos internacionales, Yaman decidió retirarse por un tiempo. Sin embargo, prefirió pasar este periodo de descanso fuera de la vista. Yaman, que estaba planeando unas vacaciones privadas con su novia Hande en la isla de Mikanaas, no publicó nada sobre esta escapada en sus cuentas de redes sociales. Incluso intentó ocultar cuidadosamente las fotografías de avión que tomó con su madre, Gouldem Yaman, antes de viajar a Grecia. Con la aparición de esta festividad secreta, también salió a la luz el mayor gesto en la vida de Khan Yaman. Estas vacaciones que Yaman llevó a Mikanaas fueron organizadas especialmente para la bella actriz Hande. Al parecer, el famoso actor preparó una sorpresa romántica para su novia y le organizó un evento especial. Sin embargo, el ambiente tranquilo de las vacaciones se vio ensombrecido por la intervención de la exnovia de Khan Yaman. La exnovia de Khan intentó varias formas de sabotear estas vacaciones estando celosa de Hande. Esta crisis de celos continuó durante las vacaciones. Hande, por otro lado, empezó a conmocionarse por las constantes noticias sobre la exnovia de Khan Yaman. Sin embargo, Khan Yaman mostró su interés y apoyo a su novia en cada oportunidad. Para evitar que su amante se viera afectado por esta crisis de celos, lo llevó a rincones apartados de Mikanaas e hizo grandes esfuerzos para brindarle unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, Khan Yaman intentó vivir toda la festividad alejado de los focos porque no quería que estos momentos especiales aparecieran en los medios. Ella no compartió nada sobre la festividad en las redes sociales e hizo grandes esfuerzos para evitar que se revelara la identidad de su amante. Fotos de las vacaciones de Gouldem Yaman, el evento que lo reveló todo. Aunque Khan Yaman tuvo cuidado con la privacidad, las fotos compartidas por su madre Gouldem Yaman en las redes sociales lo revelaron todo. Gouldem Yaman compartió algunas fotos de su viaje a Grecia con su hijo en su cuenta de redes sociales. Tras estas publicaciones, se confirmó que Khan Yaman también estaba en Mikanaas y se resolvió el misterio de la festividad. Las publicaciones en las redes sociales de su madre y sus fans literalmente sacaron a la luz las vacaciones secretas que Yaman planeó. Este incidente reveló una vez más el gran cuidado que Khan Yaman pone en su vida privada. El famoso actor quería pasar tiempo a solas con su novia y pasar unas tranquilas vacaciones con ella, en medio de su apretada agenda de trabajo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el secreto de la festividad fue eliminado gracias a las publicaciones en las redes sociales de sus fans y su madre. Como resultado, estas vacaciones secretas que Khan Yaman tomó con su novia en Grecia se revelaron con el poder de las redes sociales, a pesar del deseo del famoso actor de proteger su vida privada. Si bien sus fanáticos apreciaron el interés de Yaman en su novia y sus esfuerzos por mantenerla fuera de la vista, la prensa sensacionalista tomó medidas para resolver este misterio. Si bien la identidad de la novia de Khan Yaman sigue siendo motivo de curiosidad, la importancia que el famoso actor concede a su vida privada y sus esfuerzos por proteger su relación están en boca de todos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.